La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mujer, ten formalidad en la hora clítica Señores, a la Iglesia Estas niñas de hoy son seres muy delicados A su edad yo era todo lo contrario Eso no es enfermedad de cuidado Quiera Dios que venga a pagar las clases de sus niñas Y esta noche sacamos los cinco duritos Ligereza, gracia ¿Tienen a quién salir? Hombre, carambola, eso ni más que mirarlo Yo voy a enfermar Deme usted esperanza Una puñala Porque está viviendo Desde natural Que natural es Salva de su bondad Mi señor tinoco Yo estoy ya a casa Y la que se casa No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada ¡Suscríbete al canal!